Ahora sí, Nano se llegó el día que menos queríamos llegar a Nano. Pues sí, o sea que... ¿Por qué, Nano? Porque un día muy duro. No, la neta sí, miren. Nomás con el simple hecho, vean esto, ¿qué es? Una maleta llena de cosas buenas. Y cuando se ve una maleta es porque alguien va a salir, ¿sí o no, Paul? Pues vamos a despedir a Nano. No queríamos decirlo, pero ahí en el título va a aparecer, despediendo a Nano. Sí, sí, pesa. No, es lo que le decía, tres piedras, Nano. No, pero sí, la neta, pues estamos tristes todos. También mi mamá, mi papá, Paul. Porque la verdad, como sea, pues ya se hizo parte de la familia. Y pues sí se siente como que va a dejar un vacío. Y se siente como que un vacío, ¿verdad? Y miren, Paul, cómo va a cargar de la maleta. No, pero es que lleva cosas importantes. Ahí lleva unos recuerdos, ¿eh, Nano? La tratan peor en el aeropuerto. Ah, también lleva dulces y pues ahí en el video, ahí van a ver en el video de Nano, que esos dulces son para, pues para, pues para la plaga. ¿Te quedan apretadas? No, apretadas, apretadas, y no quiero que me quedan perfectas. Ah, entonces, ¿qué sería? ¿Creció el pie? No sé, como cuando las mujeres hicieron más chiquitas. Mira, Nano, ese puente es como, antes había un reality show que existía, se llamaba Big Brother. Cuenta que ese puente va a ser como cuando se va alguien de esa casa. Y cantaban la de, qué difícil se me hace. Cuando iba a salir un integrante, pasaban por un pasillo o por un puente. Ajá. Y ese es como el puente de la despedida. Ahí va el pasillo. La neta, Nano, ¿sí se te va a extrañar un chingo? Sí. Este, sí nos va a hacer falta en la casa. Porque como sea, subiste casi un mes, un mes y medio con nosotros. Y este, pues, la neta, sí vamos a llorar. Pero igual, yo no puedo decir algo. Pues yo voy a regresar para Salvador, pero, pues, no, no sé, pues. Todo puede, todo puede pasar. Tal vez no va a venir pronto otra vez. Exacto, puede pasar todo, cualquier cosa. Ah, exacto. Pues, sinceramente, yo no digo que es una despedida ya como que adiós. Porque al final de cuentas, pues, todavía seguimos en vida. Podemos vernos, ya sea que nosotros vamos a Salvador, que tú regreses. Ya no se sabe, pues, cómo vaya a pasar la vida. Nano, te voy a hacer una pregunta. Ajá, a ver, sí, no. ¿Qué fue lo que te gustó de aquí? ¿Y qué fue lo que no te gustó de aquí? Pues, lo que no me gustó, nada. Pero, ¿qué es lo que me gustó aquí? Ajá. Pues, en realidad, todo, el turismo. Fíjense que el tipo de persona que viene a Puerto Vallarta y no conoce más profundo, sinceramente no saben qué es lo que tiene de lindo este lugar, pues, Puerto Vallarta. Sí, claro. Y yo, gracias a Dios que como estuve un buen rato, pude aprovechar para conocer por tanto. Sí, es que mucha gente igual no conoce el verdadero Puerto Vallarta, solamente lo conocen por encima. Claro. Y, pues, la verdad, eso queríamos que se tratara, que tú conocieras un poquito más a fondo de Vallarta, conocieras playas, ríos. Igual, no se pudo llegar, no se pudo ir a muchos lados, pero, pues, al final de cuentas, sí, lo llevamos casi a un 50%, más o menos, ¿verdad, Paúl? Todavía faltó mucho por conocer, pero, pero ya vendrás tú con tu novia aquí y ya la vamos a llevar a conocer más todavía, ¿verdad, Paúl? Sí, exacto. Si vengo con ella, me gustaría ir a los lugares donde fuimos. Sí, claro. Y también llevarla a más lugares que, pues, que ella pueda conocer y, aparte, tú también puedas conocer porque aún falta. Y, pues, ya, ya casi nos acercamos aquí a lo que es la entrada del aeropuerto de aquí de Vallarta. Y, pues, está solo ahora, ahorita está solo porque son las cuatro y media de la mañana. Ya llegó mi papá, aquí va, Paúl. Ya llegó la hora, ya llegó la hora de despedirlo, ahora sí. Ya, mero. De todos modos, fíjense, a veces nos llaman la atención porque no puede grabar adentro del aeropuerto. Sí se le va a extrañar, ¿verdad? Sí, en la verdad, sí, sí. Se le va a extrañar mucho porque ahora sí dejaste huella y vas a dejar muchas mitos que hiciste hasta ahí. Muchas, pues, dejaste muchos recuerdos, pero ojalá y vuelvas pronto. Acá tienes tu casa, todas las veces que quieras, sin condiciones de nada, tú ya sabes, es tu casa. A lo mejor no nos dejan grabar aquí, mejor aquí te doy el abrazo. Sí, yo también, aquí te voy a dar el abrazo. También, Paúl, pues, hay que darle el abrazo de despedida. De todos modos, ahorita vamos a tratar de grabarles allá de dentro un poquito. Y, pues, mi nano. Aún no te estoy despidiendo, adentro te voy a despedir. Sí, exacto. Y, pues, yo también, mi nano, te voy a abrazar. Las dos sí te vamos a extrañar, güey. Yo también. Que te vas a extrañar. A ti. Que te vaya bien, que Dios te cuide. Sí, a tu casa cuando no te quieras venir. Sí, tú sabes, que sea. Y ya, que quieras traer para acá, después de estar con toda confianza, quieres te invitar a Jenny, traes a Jenny. Te traes a quien quieras. Sí, ya le dijimos que está invitado y que si quieres traer a Jenny, pues, ya, ya de cualquier forma. Muchas gracias. Los vamos a sacar. A las guanquias también. Bueno, ya está aquí, tú te lo dices, ha hecho años. Sí, sí, está bien. Sí, pues, nano. Hay que entrar a la cola, a ver, porque se me hace que sí hay cola ahora, nano. Un fuerte abrazo a... Muchas gracias, yo lo voy a salir a todo. Sí. Bueno, voy a ir a ver si hago cola, porque me estoy viendo. Sí, ya, hay que darle para adelante. Y, pues, ahorita, si logramos grabarlo allá adentro, vamos a escondidas. A ver si podemos. No te vayas, nano. No te vayas, nano. ¿Por qué te vas? Nada, no te crean, de él. Tienes unos compromisos que hacer. Ahorita yo sé el cheque y ya no me puedo quedar. Sí, ya no, ya se llevan tu maleta. Y imagínate si no va a llegar sola tu maleta. Ahora va a estar esperando la maleta. ¿Y mi dueño, nano? No, ya no puedes. No, pero no, fuera de todo, tiene compromisos que hacer. Por eso se va, nano, nano. Sinceramente. Un hombre de compromiso. Un hombre de negocios. No, de compromiso. Ah, de compromiso. No, pero está bien, nano. Yo la neta, sí soy triste. Un hombre comprometido, dice. Yo la neta, sí estoy triste porque ya casi llegamos al pasillo donde todo el mundo llora. Que es allá de aquel lado. Sí, ahí es donde ya acaba el pasillo y ya de ahí ya no te vemos hasta que vayas a El Salvador, hasta que tú regreses. Ahorita nano va en ese avión en el 335 que va a México. Ajá, a México. Y va rumbo a México. ¿Se hace una hora de aquí a México? Es fácil. Es una hora. ¿De ahí llegas al aeropuerto? ¿Cuántas horas va a estar ahí de escala? Voy a estar, voy a llegar como a las 8. Como a las 8. 9, 10. 9. A las 12 sales, ¿no? O a las 11. A las 11 sale. A las 10 sale. Ah, y voy a llegar allá. Como a las 12 y media. 12 y media. 12 segundos. Realmente, realmente, Paul, son 3 horas a El Salvador. Sí, sí. Es la escala, es la que te cansa a veces en Ciudad de México, que hasta 12 horas puede estar ahí, puede estar 2 horas, 3 horas y ya es cansada, la neta. Pero vas a ver que si no vas tú, vamos nosotros. Y si no vamos nosotros, vienes tú. Sí. ¿Tienes triste o dormido? Vengo, la neta. La neta. Yo traigo, yo traigo, yo traigo unas ganas de llorar, nano, pero me voy a aguantar porque soy macho. No, no, déjelo. Es buena aguantarte. Nah, no, mejor, mejor nos aguantamos. Voy bien vestidito con mis Roland. Sí, con calcetas, miren, miren. No huele. No huele a venir puro, así, pero tuve miedo porque es muy helado. Y pues aquí, nano, ahora sí, ya es el final. De aquí a aquí ya tú pasas solo y pues hay que despedirnos, la neta, sí. Hasta aquí, nano, hasta aquí llegamos. Y cuídate mucho, nano, eh, cuídate mucho. Y ojalá cumplas todos tus proyectos y tus metas. Muchas gracias. La neta, que todo se logre bien, eh. Cuídate mucho. Muchas gracias. Y si vas a hacer falta. Sí, como un hermano más. No, pero van a ver que primeramente Dios pueda regresar pronto. Sí, sí, está bien. Aquí te esperamos. Cuando regreses, nano, tú ya vas a tener 100.000 suscriptores en YouTube y 100.000 en Facebook. Y ya vas a traer a tu criaturita. ¿Cuánto anda bien? ¿Están tocillos, verdad? Nada, la tocillo. Si te hagan saludos, me tomaron una ya, por favor. Yo se los saludo a ellos. Sí, me saludas a todos, nano. Y cuídate mucho, eh. Nada de andar de mujerero, nada de nada, eh. ¿Cómo crees? No, eso no queda en mí. Nano, adelante. Te dejo, oiga. Cuídate mucho. Mucho nano. Va a hacer falta porque, pues, ya sabes todo. A ver ahora quién, este, chingamos, dijera aquí en México. A ver qué agarran de pato. Cuídate, mi nano. Está bien, mi nano. Hombre, pues, cuídate. Cuídate mucho. Pues, chicos, ahí estamos, ya. Sí. No te olvides, no te olvides de nosotros, eh. No, cómo lo vamos a olvidar, no. Está bien, cuídate. No, no, cuídate mucho. Bye, bye. Adiós. Y, pues, bueno, Paul, ya, ahora sí, ya nos dejó solos nano. Ya nos dejó solos. Ya agarró su camino rumbo al Salvador. Es algo triste para nosotros porque, como se hace, va acostumbrando uno. Se lo ves como hermano. Sí, más que nada. Pero, pues, todo llega, todo llega a su momento. Y, pues, yo pienso aquí que vamos a finalizar aquí el video. Esperemos, este, que no les haya gustado. A nosotros nos gustó. Como recuerden, ver todos los videos que se grabaron anteriormente, que aparecen nano también. Y, pues, esperemos les haya gustado todos esos videos. Y, pues, dejan su like. Vayan a suscribirse. Y activen la campanita también, Mario, que nos vayan a seguir a Facebook. Ahí estaremos subiendo varios contenidos a Facebook. Y que nos vayan a seguir a Instagram. Y también, pues, la cuenta de nano va a aparecer por última vez aquí en estos videos. Siempre recuerden seguir a nano. Nano, nano ahí en YouTube. Hasta la próxima y, pues, tristemente. Hasta el siguiente video. No pudimos llorar, pero la verdad, pues, sí, casi, casi. Hasta el siguiente video. Nos vemos. Give me five. Bye.